Muy buenas, día 8 me parece, post día de Asturias y de Extremadura. Yo tengo raíces por ambas partes, así que ayer para mí fue un día grandísimo. Me tiré toda la tarde sin hacer nada y por la mañana hice un poco menos todavía. Bueno, primero de todo, dar las gracias a Edu por el vídeo de ayer. Antes de eso o después, un poco de promoción de la coleguilla de Keco de Autopasión de Tyler Avilés, que es un sitio que te lavan en el coche, atienden esos pequeños detalles como el taconcito de la rueda que tiene que estar cromado, que no huele de plástico, ese tipo de cosillas. Tienen una movida muy guay que se llama Plastidip, que es ponerle como una especie de capa vinílica o algo así a las llantas. Entonces, que eres un puto muñón que te comes todos los bordillos y tienes las llantas reventadas, Plastidip. Autodetile, Autopasión, Detile. Están en José Cueto, donde la glorieta aquella, que en Google Maps puede quedar hueva porque era roja, pero estaba pintada en el suelo. Y dices tú, joder, me la paso de frente porque había sitio entre las señalillas esas, había un hueco ahí, me la paso de frente, miras, miras, no viene nadie, hostia, un trailer. Bueno, lo típico. Bueno, hoy lo que iba a hacer es hablar un poco de Strava. Ya lo comentaba Edu en el vídeo de ayer, por obviedad y demás. Strava es una red social, supongo que habéis empezado a hablar de ella, es una red social para deportistas. No hace falta ser deportista de verdad para poder registrarte, porque yo lo que quiero son muchos usuarios. Es decir, Edu y yo, pues estamos registrados, somos amiguetes y somos unos mediocres. Debería haber niveles de mediocridad porque Edu está por encima de mi tres o cuatro puestos, pero he de decir que, aunque él sube muy bien, está finu y sube como un jabato, luego, a lo mejor bebiendo cerveza, se queda un poco atrás. Bueno, que tampoco, pero joder, give me a chance, you know. Bueno, en Strava el tema está en que, bueno, aparte de lo que es un poco subir, tiene conectividad con Garmin, con todos estos relojillos que hay ahora carísimos y que si no tienes uno, eres un puto perdedor. Tiene un tema que está muy guay, que es lo de los challenges. Son retos que Strava, pues de moto propio, no sé en base a qué, te ponen y te dice, oye, tronco, a que en septiembre no eres capaz de subir en descenso acumulado vertical, perdón, ascenso, a que no eres capaz de subir 8000 metros, que es como si fuese, pues, subirte, ahí va, a la Napurna, uno de estos. Y dices, voy a intentarlo, al final te quedas en 3000, vale. Saliste 10 veces en el mes con la bici y te quedas en 3000. Bueno, te reafirmas en que eres un perdedor, pero no te reafirmas tanto como cuando miras los rankings de estos retos y ves que eres el 190.313 de 220.000. Entonces, en tu zona o tu rango de edad, tu rango de peso o tu rango de altura o de medida en el eje longitudinal. Bueno, es un poco frustrante. Lo que pasa es que Strava tiene como segmentos identificados que la gente va añadiendo. Es bastante participativa esta red social. Vale para correr, vale para nadar, vale para bici, no sé si valdrá para full contact, pero bueno, seguro que vale para nada. Bueno, el tema está que, por ejemplo, tú sales de tu casa y tienes una subida en falso llano de 400 metros y que está bien identificada con un principio y un final. Pues ese segmento, eso, computa para toda la gente que pase por ahí y que lleve el Strava encendido o algún relojillo que luego exporte a Strava, vale. Tú pasas por ahí, tardaste un minuto 50 en subir de A a B de ese segmento. De esa calle Lope de Vega, no sé qué, del número 1 al número 44, tardaste tanto. Llegas para casa, lo subes, joder, qué guay está todo. Miras el ranking de ese segmento y lo he dicho, estás el 190.000 de no sé cuántos. O de tu ciudad, pues el 49.000 de cuántos, de 60.000. Joder, los otros seguro que van con una bici de madera, bueno, las maderas son buenas, de acero y yo me he gastado aquí 1.000 euros en una bici y soy un inútil. Bueno, está guay porque el siguiente día que salas, como la bici es muy agradecida o correr también es el mismo caso, el siguiente día que sales, haces personal record que es que has mejorado en esa calle Lope de Vega, la has hecho en 4 segundos menos. Joder, soy un puto gladiador, estás arriba, arriba. Bueno, problema, que claro, tú miras en el ranking y si tú hiciste 1.50, ves que hay un tío que se lo ha hecho en 26 segundos. ¿Cómo puede ser esto? Tengo dos teorías. Uno, los ciclistas de la UCI, de la Unión de Ciclistas Internacional, entrenan en mi zona y yo no nunca los he visto, pero ahí están los números, ¿sabes? Que joder, vale, me sobra mi barriga y tal, pero tío, que yo le doy, ¿sabes? Por lo menos le pongo empeño. Y luego puede haber otra opción que sea un muñón como yo, pero que va en moto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!